Las mujeres, ahí, ahí, y cómo que le hacen los hombres, así, así, y a lo que le gusta, ahí, y cómo que le hacen, así, así, y a lo que le gusta, ahí, y cómo que le hacen, así, así. Suave, 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 todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévalo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. ¡Vágalo! ¡Vaya, rozadera! ¿Vos está moviéndose? Sí, señor, ¿no? ¿Vos está en canela? Sí. ¿Para que lo sepa? ¿Así viene el loco? ¡Vaya, rozadera! ¡Seguimos! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen así, así? ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo es que le hacen así, así? ¡Ahí! Mami, te traigo en tu nombre! Quiero gritar, quiero gritar, soy como una roca Palabras no me tocan, adentro hay un volcán Y pronto vas a hallar, no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó, no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh